¿Cuál es la mecánica del juego? Bien, hemos elegido una partida para dos jugadores. En este caso hemos cogido a la civilización china y a la civilización romana. Hemos preparado el tablero de apoyo con las unidades militares, las cartas de eventos culturales. Hemos colocado nuestros marcadores en la zona de inicio de eventos culturales. Hemos puesto algunos edificios en las zonas correspondientes y hemos colocado las maravillas en el orden que se nos indican las instrucciones del juego. Así como hemos preparado el tablero tal como se nos indican las instrucciones del juego para una partida de dos jugadores, colocando las ciudades en las zonas de inicio, en una de las zonas de inicio posibles. La primera es la flecha, pero podemos elegir aquí, aquí o aquí, en uno de los cuadros centrales. Se nos recomienda este para la primera partida, así que lo vamos a coger. Hemos colocado algunos marcadores que nos van a hacer falta, así como alguna flecha, y tenemos a mano el resto de marcadores. Colocamos nuestros marcadores de inicio, así, y así, bien. Hemos elegido nuestra tecnología inicial, en este caso los chinos que tienen la escritura, y los romanos que tienen el código de leyes, tal como se nos indica. Miramos la habilidad de los romanos y la habilidad especial de los chinos. Y comprobamos nuestro sistema de gobierno, los chinos de espotismo, y los romanos de la república. Una vez hayamos leído nuestras habilidades especiales, así como nuestras tecnologías que nos dan acceso a los edificios que podemos comprar, en este caso los chinos con la escritura, pueden comprar bibliotecas y colocarlas donde muestra el tablero. Las bibliotecas solo se pueden colocar, a ver, las bibliotecas, solo praderas, aquí lo indica. Y el código de leyes nos da acceso a puestos comerciales. Los puestos comerciales, aquí están, y solo los podemos colocar en los desiertos. Bien, vamos a comenzar un turno. La fase de un turno comienza pasándole el indicador de turno al jugador correspondiente a la izquierda. En este caso hemos empezado hasta el turno inicial. Y en este turno podemos construir ciudades y los jugadores podrán cambiar a un nuevo gobierno si la tecnología que hayan investigado el turno anterior se lo permite. Si no desbloquearon el gobierno con una tecnología anterior, por ejemplo, comunismo. Si lo desbloquearon el turno anterior, pueden cambiarlo directamente y no entráis en anarquía. Pero si lo descubristeis hace varios turnos y queréis cambiar en este momento, al principio del turno, a un gobierno que hubierais tenido descubierto anteriormente, en otros turnos, entraríais en una fase de anarquía. ¿De acuerdo? Después del comienzo del turno, cada civilización obtiene el comercio de todas sus ciudades. Esta cantidad se añade al diario de comercio del jugador. Y aparte, los jugadores pueden hacer tratos para intercambiar recursos, fichas de cultura, que no tengáis captadas. Las fichas de cultura son estas, las columnitas. Podéis cambiar a cartas de acontecimiento cultural, podéis prometer sin que sean vinculantes, y podéis cambiar también puntos de comercio. Por ejemplo, los puntos de comercio son estos de aquí, los de las redescitas. ¿Vale? Los de las flechitas rojas y azules, ¿vale? Bien, es importante señalar, como ya estáis viendo, lo que es el radio de una ciudad. Es donde vuestra ciudad va a ser productiva. En este caso, tenemos aquí China, que comienza, si os habéis fijado, su marcador comienza en más 16. Esto es a sextos de batalla, de defender la ciudad y tal. Normalmente suelen empezar las ciudades con un, con un, perdón, con un más 12. 16 es porque está murallada. ¿Y por qué está murallada desde un inicio? Porque la civilización china, los chinos, una de sus características de inicio es que comienzan con la ciudad murallada. Bueno, ¿qué tiene? Bien, volvemos a lo que estaba explicando sobre el radio de la ciudad. La ciudad, todo lo que esté alrededor de ella, estos nueve cuadros, es su área de influencia, ¿vale? Entonces, a sextos de producción, los iconitos que vais viendo aquí, los martillos y las flechitas, los yunques, bueno, son diferentes tipos de recursos. Tenemos que ir diferenciando, las flechitas red y azules son el comercio, que es en este caso lo que ahora mismo vamos a necesitar, porque estamos en la fase de comercio. Bien, pues el comercio, contamos los iconitos de comercio que tenemos. Uno, dos, tres. En este caso tenemos tres alrededor de nuestra ciudad, nuestra área de influencia. Pues si tenemos tres, pues cogemos la ruedecita y ponemos hasta tres. Uno, dos y tres. Ya hemos hecho nuestra fase de comercio. Bien, el jugador romano, pues, procede a hacer lo mismo. Vemos cuánto tiene, estamos aquí. Esta es la fase de inicio. Uno, dos, tres. Nada más. Tres. Pues colocamos. Tres. Una vez pasada a la fase de comercio, viene lo que es la fase principal del turno, que es cuestión de la ciudad. Entonces, por orden, cada jugador realiza una acción de ciudad por cada una de sus ciudades. Si tiene dos ciudades, una acción en una ciudad y otra en otra. Las posibles acciones que tenemos son construir una unidad miniatura, edificio o maravilla, y esto se paga con martillos, por ejemplo. Vamos a ver. Queremos construir un edificio. Digamos, el único al que tenemos acceso, en este caso, es la biblioteca. Bien, pues tenemos que contar cuántos martillos nos hace falta para la biblioteca. Nos hace falta cinco martillos para la biblioteca. Bien, vamos a nuestra ciudad y vamos a su área de influencia y contamos los martillos de los que disponemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, con seis martillos podríamos coger el tablero de apoyo, una biblioteca, y colocarla en una pradera. Veamos si tenemos alguna pradera alrededor de nuestra ciudad. En este caso no tenemos ninguna pradera, con lo cual no podríamos construir una biblioteca. Pero digamos que yo, que hemos colocado aquí, para el inicio. De hecho, esta es una de las cosas que iréis aprendiendo conforme vayáis jugando a gestionar vuestro inicio de partida. Pues si colocáis justo aquí, pues en vez de en la zona que os recomiendan, tendríais acceso a una pradera. Taparíais un martillo y una montaña, claro, pero en la pradera podríais colocar una biblioteca, que os daría acceso a un icono cultural o a uno más de comercio. Bien, no es el caso. Otra acción que podríamos hacer, construir un ejército. Un ejército, una de las banderitas. ¿Cuánto vale un ejército? Un ejército, lo tenemos en el tablero de referencia, lo miramos si queremos, y el ejército nos cuesta. Miniaturas de ejército, arriba lo tenemos, cuatro puntos. Tenemos martillos de sobra, tenemos cuatro, tenemos seis martillos, podríamos coger y colocar de la caja, un ejército. Aquí, aquí, donde queráis, donde os venga mejor. Otra acción, comprar un colono. Comprar un colono nos cuesta seis martillos. Podemos colocar otro colono aquí, o en una zona alrededor de la ciudad. Un colono son seis martillos. O comprar una unidad, una unidad cualquiera de las menos aviones, claro. Aleatoriamente cogemos, si tenemos los martillos adecuados, cinco o una infantería, una caballería cinco, o una arquero cinco, como tenemos el martillo, podríamos añadir una unidad a nuestro ejército. Otra acción, si tuviéramos los martillos suficientes, podría ser construir una maravilla. Una maravilla, las tenemos ahí. Son bastante caras al principio, pero son muy útiles. No dejes que hay que estar sencillos. Porque es maravilla. Bien. Otra de las opciones de la gestión de la ciudad, de la fase de gestión de la ciudad, es dedicar la ciudad a las artes. Dedicar la ciudad a las artes significa que podemos conseguir marcadores de columnitas de estos que nos serán necesarios para avanzar el medidor cultural. Una de las maneras de ganar a este juego es por victoria cultural. El primer jugador que llegue con su marcador a esta zona, gana la partida. Bien. ¿Cómo avanzamos este marcador? Este marcador. Vemos aquí un tres y una columna. Pues cada vez que queramos avanzarlo un paso, pues nos costaría tres columnas. ¿Vale? En cualquier fase de la gestión de la ciudad, en cualquier momento. Y sin que nos cueste acción. Bien. Pues digamos que yo quiero dedicar mi ciudad a la cultura. Pues la misma ciudad te da una columna. Pues coges una columna y la ponemos aquí. Y ahora miramos alrededor de la ciudad si en nuestra área de influencia tenemos algún icono de columna. Si fuera así, nos daría una columnita. Si no, pues no nos da más. Si tuviéramos alguna zona o un edificio donde era cultura, pues añadiríamos más columnas. Y las podríamos gastar incluso en ese momento para avanzar el medidor. Cada vez que avanzamos el medidor, probamos una carta de venta. Que puede ser buena o mala. Esta, por ejemplo, nos daría regalos de tierras lejanas. Pues un recurso en cualquier momento. Como un yunque, un trigo, un espía o una tela. Que podríamos utilizar para cualquiera de nuestras necesidades. Por ejemplo, nuestra caja de tecnología, la actitud, dice que si utilizamos un espía, cancelamos una acción de ciudad que esté utilizando otro jugador, pues estaría bien conseguir un espía, un recurso de espía. Que lo iremos consiguiendo como ya habré. Bien.